y noventa punto tres frecuencia modulada la hora en radio sin jonola cinco a la tarde un minuto el siguiente es un especial de treinta minutos sinfonola navideña sinfonola navideña una selección de los villancicos tradicionales y de las más hermosas canciones inspiradas en el nacimiento de Jesús sinfonola navideña este y todos los años cuando rompen los nortes de cinco a cinco y treinta de la tarde y y y y Que dejen toditos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy atentos Las cinco vocales van a desfilar Primero verán que pasará Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E alzando los pies El palo del medio es más chico como ven Aquí está la I, le sigue la O Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego detrás llegó la O Como la cuerda con que siempre saltas tú ¡Gracias! Primero verán que pasará Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E alzando los pies El palo del medio es más chico como ven Aquí está la I, le sigue la O Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego detrás llegó la E Como la cuerda con que siempre saltas tú El palo del medio es más chico como ven Ah, eh, i, i�, i, 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 i i, 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 i De campanas navideñas Y en el pesebre una virgen Desvelada sufre y sueña Contempla al niño dormido Mira su frente serena Y una sonrisa ilumina Su carita de azucena Tan, lin, lan Las campanitas sonan No están Las campanitas sonan No están No están Cada mañana en la torre De la iglesia Campesina Las campanas se despiertan A pesar de la neblina Llegando la noche buena Lanzan alegres al viento Una plecaria amorosa Adorando al rey del cielo Tan, lin, lan Las campanitas sonan No están Las campanitas sonan No están Cada mañana en la torre De la iglesia campesina De la iglesia campesina Las campanas se despiertan A pesar de la neblina Llegando la noche buena Lanzan alegres al viento Una plecaria amorosa Adorando al rey del cielo Adorando al rey del cielo Tan, lin, lan Las campanitas sonan No están Las campanitas sonan No están Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito Acortan un arbolito Hoy que la noche es serena Los reyes y los pastores Cantan siguiendo una estrella Le cantan a Jesús el niño Hijo de la virgen bella Arbolito, arbolito Campanitas te pondré Quiero que seas bonito Que al recién nacido Te doy a ofrecer Iremos por el camino Caminito de Belén Iremos porque esta noche Ha nacido el niño rey Los reyes y los pastores Cantan siguiendo una estrella Le cantan a Jesús el niño Hijo de la virgen bella Arbolito, arbolito Campanitas te pondré Quiero que seas bonito Que al recién nacido Te doy a ofrecer Iremos por el camino Caminito de Belén Iremos porque esta noche Ha nacido el niño rey Iremos por el camino Caminito de Belén Caminito de Belén Iremos por el camino Iremos porque esta noche Ha nacido el niño rey Hacia Belén va una burra Rin, rin Yo me arrebentaba Yo me arrebenté Yo me echó un tremendo Yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatera Rin, rin Yo me arrebentaba Yo me arrebenté Yo me echó un tremendo Yo me lo quité Su molinillo Han entrado los chocateros María, María No hay nada Corriendo Los chocolatillos Se lo están comiendo En el portal de Belén Rin, rin Yo me arrebentaba Yo me arrebenté Yo me echó un tremendo Yo me lo quité Han entrado los chocateros Han entrado los ratones Y al bueno de San José Rin, rin Yo me arrebentaba Yo me arrebenté Yo me echó un tremendo Yo me lo quité Han entrado los calzones María, María Ven acá corriendo Que los calzoncillos Los están rollendo En el portal de Belén Rin, rin Yo me arrebentaba Yo me arrebenté Yo me echó un tremendo Yo me lo quité Citanillos Citanillos Y al niño que está en la cuna Rin, rin Yo me arrebentaba Yo me arrebenté Yo me echó un tremendo Yo me lo quité Los pañales se han robado María, María Ven acá volando Que los pañalitos Los están robando María, María Ven acá volando Que los pañalitos Los están robando TicoBingo.com TicoBingo.com La mejor forma de divertirse Y ganar de forma segura Y ahora digital Ya te registraste Pues si no lo has hecho ¿Qué esperas? Registrate Y recibí el bono De bienvenida Y eso no es todo Además Realizá tu primer depósito Y recibí un grandioso bono Que tenemos para vos ¡Jugá ya! Llegaron los precios Más bajos A San Rafael Abajo de Desamparados Visítanos a partir De este 2 de noviembre Maxi Palí Variedad y ahorro Ingrande Los medicamentos Son sus aliados Contra las enfermedades Por eso Tómese las medicinas Recetadas por el médico En las dosis indicadas Y a las horas señaladas Termine siempre Su tratamiento Aunque se sienta bien Y no lo comparta Porque lo que es bueno Para usted No lo es para otras personas Cuídese y tómese Correctamente Los medicamentos Caja Costarricense De Seguro Social En los últimos días del año Recuerde realizar Sus pagos municipales Inicie el 2023 Al día Si requiere arreglo de pago Estamos para servirle Que Navidad Fin Y principio de año Deparen bienestar Para usted y los suyos Municipalidad de Cartago ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Sinfonola Navideña Antes de continuar Con el programa Vamos a saludar Con todo gusto En Porral de Guadalupe A Rafael Ángel Rodríguez De parte de Sobrina Magali Saludos en Guapiles Para Carmen Chavarría Y en Tierra Blanca de Cartago Para Rosibel Fernández La hora en Radio Sinfonola Cinco o quince minutos En un año Pasan cosas buenas Malas Irregulares Pero afortunadamente No se termina Sin que tenga Su Navidad Y con ella Un soplo de aire fresco Para los caminos de la vida Y una luz de esperanza Para los sueños de amor Y de paz Sinfonola Sinfonola Esta Navidad Les desea a todos Feliz Navidad Con el cuento del día de hoy Vamos a iniciar la segunda parte De nuestra Sinfonola Navideña El espacio que realizamos Con las grabaciones Que tenemos en los archivos De las visitas navideñas En lo más alto De una escarpada montaña Se levantaba el palacio Del rey Midas Tenía varios torreones Lo rodeaba Un ancho foso Y dentro de las murallas Había un maravilloso jardín Lleno de árboles Flores Fuentes Y pájaros Cualquier persona Hubiera estado feliz Viviendo en ese lugar Pero Qué lástima Por los jardines del rey Midas No paseaba más Que su perro Bari Porque al rey Le daba lo mismo Que la nieve cayera en invierno O que el sol luciera en verano A Midas Lo único que le importaba Era el dinero Tener mucho dinero Coleccionar monedas de oro En sacos Y ser El hombre más rico del mundo Oídle ahora mismo Porque baja al sótano de palacio Por una estrecha escalera de piedra Allí tiene guardado Su inmenso tesoro Vamos a ver Cuántos sacos de moneda Han traído mis recaudadores A ver cuántos millones Tengo ya Y cómo me gustaría Que todo lo que me rodease Fuese de oro No hay ningún color Tan bonito Como el de ese metal Su brillo No se puede comparar Con nada Quisiera abrir las montañas Y arrancarles el oro Que guardan dentro Quisiera Pero el rey Midas Cayó al darse cuenta De que un rayo dorado Entraba por el ventanuco Del sótano Y montado sobre él Se colaba en la habitación Un enanito vestido de amarillo Con gorro puntiagudo Y cascabeles en los pies Buenos días majestad Buenos días ¿Quién eres tú? Yo soy Dorín He oído tu deseo Y por eso he venido ¿Quieres tener mucho oro, verdad? Sí, sí, sí Quisiera que cuanto tocase Fuese de oro Los vasos Las sillas Las alfombras Mi cama Las cartas de la baraja Todo, todo Bueno, bueno, bueno Yo te puedo conceder ese don Pero piénsalo bien, rey vida ¿La presión? Sí, sí, sí Es el sueño de toda mi vida No tengo que pensarlo Nada me podría hacer tan feliz Ten cuidado, rey Si utilizas mal ese don Puede convertirse en tu desgaste Oh, no, no, no Qué felicidad Pronto, pronto Dime que tengo que hacer Nada, nada, nada Ya lo tienes Haz la prueba cuando salgas al jardín Adiós, rey Ya eres el hombre más rico del mundo El rey subió las escaleras a toda prisa Y llegó al parque de palacio Estaba cansado y se agarró un momento A la barandilla de la escalera Que al instante Se convirtió en oro de 18 kilates El rey no podía creer lo que estaba viendo Rápidamente tocó una armadura Una lámpara, una puerta Todo se convirtió en oro al instante El rey, loco de felicidad Se puso a dar saltos de contento Soy el rey más poderoso Entre todos los humanos Tengo un poder asombroso Escondido entre mis manos Si toco un toro lo convierto en oro Si toco un meteoro lo convierto en oro Si toco un toro lo convierto en oro Si toco un moro lo convierto en oro Pero el que venía por el paseo a toda prisa Para saludar a su amo moviendo la cola Era su perro Bari Hola, Bari, muchacho ¿Cómo te va? Y el rey le pasó la mano por el lomo Para hacerle una caricia Fue horrible El perro se quedó tieso, tieso Y se convirtió en una estatua de oro Vayan, vayan No contaba yo con esto Pero bueno Siempre vale más un perro de oro macizo Que uno de carne y hueso Y siguió su camino adentrándose en el parque En el centro de una esplanada Había una fuente y los pájaros bebían agua Se bañaban y se divertían Porque hacía sol Y estaban muy contentos El rey Midas tocó la fuente Y el agua se quedó tiesa en el aire Como si fuera un alambre La fuente se volvió dorada Ya no hubo rumor de agua Y los pájaros asustados dijeron Uy, ¿qué es esto tan raro? Vámonos Vámonos de aquí Y se marcharon a prisa A una casa del valle Midas tocaba las flores Los árboles La hierba Los bancos del jardín Y todo, todo Se iba convirtiendo en oro Duro y reluciente El sol fuerte de mediodía Calentaba los bancos Y los árboles de oro Y en el jardín Hacía un calor insoportable Vaya, vaya ¡Qué día tan caluroso! Miré a comer y a tomar algo fresco Y así El rey entró en el comedor de palacio Donde ya estaba la mesa preparada ¿Y qué mesa? Porque no sé si sabéis Que Midas Era muy tragón Y se daba unos banquetes diarios Que hubieran servido Para alimentar A una docena de personas Sobre los blancos manteles de encaje Estaban los platos Que más gustaban al rey Sopa de mariscos Un pavo Cabeza de jabalí Salmón ahumado Toda clase de frutas Al rey se le hizo la boca agua Y agarró rápidamente la servilleta Que enseguida Con sonido metálico Se quedó dura y tiesa en sus manos El rey de mal humor La tiró al suelo Y se echó un trago del vino De sus bodegas Pero a poco se ahoga Porque la boca se le llenó De monedas de oro Que tuvo que escupir a toda prisa Entonces se abalanzó al pavo Para darle un buen mordisco Pero casi se salta todos los dientes Al morder una cosa dura y resbaladiza En vez de la carne tierna Que esperaba encontrar ¡Radios y trueros! ¡Maldición! ¡Me muero de hambre y no puedo comer! ¡Esto es horrible! Paseaba su mirada por la mesa Y en su furia Le parecía que la cabeza de jabalí Puesta en la fuente Con su sonrisilla burlona Le decía bajito Rey Midas, tragón Come tu tesoro Cóbete un doblón Y un plátano de oro Y el salmón también se reía Sobre su fuente Y parecía decir Mi carne dorada No la comerás No comerás nada Nada nunca más Midas se echó a llorar ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Qué desgraciado soy! Y qué hambre tengo Y estoy pensando Que tampoco podré dormir Porque las sábanas Se convertirán en oro Y serán duras Frías y pesadas ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Qué mal me siento! ¡Y qué rubia tengo! Al oír llorar al rey Se presentó un criado En el comedor Majestad ¿Os pasa algo? Al oírle al rey Midas Que estaba de tan mal humor Se volvió hacia él Y le dio un bofetón ¡Ay! ¡Ay! El criado Se quedó rígido Y se convirtió En una estatua de oro Con la boca abierta Y los ojos asustados Midas no esperaba esto Y su espanto Subió de punto Cuando recordó Las palabras del enano ¡Ay Midas! Tienes que hacer Buen uso de mi don Si no Labrarás tu propia desgracia Pero lo había usado tan mal El criado y el perro Hechos estatuas El jardín Sin agua Ni flores Ni pájaros Todo a su alrededor Estaba muerto Y horrible Midas volvió a bajar al sótano Esta vez Muy alicaído Y preocupado Los sacos llenos de monedas Colocados en montones Ya no le hacían ninguna ilusión Los hubiera cambiado todos Por un par de huevos fritos Con voz insegura Llamó al duende ¡Dorín! ¡Dorín! ¿Dónde estás? Y de pronto Lo vio sentado Como antes Sobre un saco Mirándole con expresión severa ¿Qué quieres Midas? ¿No decías que tu felicidad Era ser el hombre más rico del mundo? Pues ya lo eres No, 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 no Ya veo que el horno es lo más importante en la vida Quiero que me despojes de esta horrible maldición que me has echado encima Llévate todo mi oro y mis riquezas Y déjame ser un hombre normal, por favor Rey Midas Veo que te has convertido en un rey humilde Y te tomo la palabra Entonces se oyó un trueno fortísimo Los muros del palacio se derrumbaron El rey, lleno de miedo Se tapó la cara con las manos Y cuando se decidió a mirar Se encontró sentado en medio del campo No llevaba ya corona Ni manto de armiño Sin embargo No estaba muy convencido A ver si este nado me ha jugado una mala pasada Porque cada vez tengo más alto Vio a su lado un plato con un gran filete Y un pan al lado Alargó la mano para cogerlo Pero la retiró, lleno de miedo Mira que si se convirtiesen en oro Romaré primero a tocar una de estas piedras A ver qué pasa Agarró la piedra y vio, lleno de satisfacción Que seguía tan piedra como antes Entonces se lanzó al pan y al filete Y comenzó a comérselos a toda prisa Pero que era lo que venía hacia él por el camino Era su perro Barry Que también se había vuelto normal Y corría a saludarle Midas, antes era muy avaro y egoísta Pero ya sabemos que había cambiado mucho Por eso repartió con el perro su filete Y le dijo Barry, muchacho ¿Quieres que nos vayamos de viaje a pie Para conocer el mundo? Podremos hacer lo que nos venga en casa Cada día Y Barry saltó de contento y quiso decirle Vamos, me gustas mucho más ahora que antes Vámonos pronto a conocer nuevos caminos Pero solo meneó muy rápido la cola Que es la manera que tienen los perros De decir todas las cosas Vamos a continuar saludando con todo gusto En Guadalupe de San José A María Calvo Guevara En Moravia Saludos para Juanqui Saravia Ortiz Para Santiago Jiménez En Paraíso de Cartago Y en Guadalupe En Puerto Viejo de Sarapiquil Saludos para Guadalupe Méndez ¡Gracias! 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 El saludo en Cartago para la familia Redondo Vega De parte de Nuria Esta noche nació el niño En la paja y en el hielo Quien pudiera niño hermoso Envolverte en Tercio Pedro En Belén nació el Mesías Veinticinco de Diciembre Ha nacido en un Decembre Por cumplir la profecía El correjo allí prendido Tiempo y de contento brama El pastor alegre clama De veras recién nacido En el cielo hay una estrella Que hace lenta de guiar Con su nombre a los tres reyes Va al pasarme hecho el gaspar Tiempo y de lo que siento Sobre un precio tropezario Han ganado sus regalos Los diagos son reyes magos Prueblo de humilde Comcontraron Aunque a aquel hermoso niño Y le dieron sus presentes Viva el cielo El anterior fue un especial de treinta minutos. Sinfonola navideña. Sinfonola navideña. Una selección de los villancicos tradicionales y de las más hermosas canciones inspiradas en el nacimiento de Jesús. Sinfonola navideña. Nuestra siguiente edición mañana a esta misma hora y por esta misma frecuencia.